Y nuevamente enfrento a mi ex marido y le pregunto, y le digo y le enseño lo que está sucediendo. Él le pregunto directamente si tiene algo que ver, si tiene alguna relación con esta chica, a lo cual él me responde palabras textuales. Es solo un consuelo, la veo de vez en cuando. Lo cual obviamente, pues nada, me confirmaba que tenían una relación extramarital en ese momento. Fue en ese momento, ese mismo día en el que decidí divorciarme. Señores, estamos ahí de regreso. Vieron con ese video ahí de Geraldine Bazán, una afamada actriz mexicana. Realmente me solidarizo mucho con ella, por ser no solamente mujer, esposa, madre, hija, y todo lo que una mujer con valores y moral debe de actuar. Y fue que en su página de YouTube, ella ahí pues se desahogó. Se desahogó y pudo hablar con relación a su vida personal, su matrimonio, que fue pues roto por medio de una infidelidad de también el afamado actor, con el cual ella duró muchos años casada y tuvo dos hijos. Rompe el alma ver ese tipo de actos, pero tuvo que hablar. Tuvo que hablar porque ya se estaba rondando comentarios desde hace mucho con relación a esta pareja. Exacto, Melba. Después de un tiempo y de ella, según también ella expresaba, ella guardando la verdadera razón por la cual pues concluyó su matrimonio con Gabriel Soto. Bueno, pues hoy salió a la luz con este video que ustedes pudieron apreciar, en donde ella dice que Irina Baeva fue la, bueno pues, la tercera persona en este caso, por la cual, la responsable por la cual ellos terminaron el matrimonio, y que al principio él le negaba que algo estuviera pasando entre ellas. Y nosotros las mujeres, tú sabes que somos muy... Muy intuitivas. Muy intuitivas cuando vemos ciertos... Nos damos cuenta de todo, claro que sí. Exacto. Cierto comportar con nuestra pareja, bueno, ahí no vamos a dar cuenta. Ahora bien, yo soy... Hay algo distinto. Ella, como te dije, nunca había querido dar alguna declaración, siempre mantuvo esto en anonimato, pero señores, después de los ataques... También de ellos apreciar poco tiempo de anunciarse su divorcio. Lo que pasa es que esa chica ha sido muy descarada, hay que ser realista, ha sido demasiado descarada, porque yo, no es verdad que nadie termina una relación por una tercera persona, si realmente usted está centrado y enamorado de su pareja y quiere y respeta su hogar, pero hay personas que son cínicas, mujeres sobre todo, si usted sabe que esa persona es casada y tal vez la está buscando, no se sabe por qué, porque de por sí los hombres, la mayoría son los que cometen este tipo de faltas, pero ella tuvo que hablar porque la chica Irina hacía varias cosas, subía historias en Instagram. Incluso ella dice que también se comete, bueno, lo que le puso la tapa, como decimos aquí en República Dominicana, fue un post que Irina Baeva subió, donde salía parte del equipaje de Gabriel, o sea, es algo que tú te sientas impotente. Es que son cosas que nosotras como mujeres muchas veces hacemos de maldad y eso está muy incorrecto. Cuando usted está con una persona, usted tiene que aceptar de que tiene su pareja o es que están terminando o no sé qué, pero no meterse en una relación y hacerle la vida imposible. Y más si tiene hijos de por medio, eso es algo que, claro. Todos los dos ahí en esta parte son culpables. Sí, son culpables porque él permitió que esas cosas sucedieran y que se dieran a la larga, fue permisivo. Y que fue permisivo con ella a que se entrometiera con su esposa en ese momento. Claro, no estamos diciendo que la culpable de la ruptura esencialmente haya sido esta chica, porque como lo dije anteriormente, no necesariamente siempre es una tercera persona la que hace que usted termine una...